Hola amigos, yo soy Camila de Come Study Room, espero que estén súper súper bien El día de hoy les tengo un video súper lindo que es recuperando la motivación Acá en formato vlog nuevamente, que hace tiempo no les traía este tipo de formato de tip vlog Más o menos, que sé que les gusta bastante Y a la paro vamos a tocar un tema bastante importante que es la productividad también Ya que no nos hemos usado la vista gorda, sabemos entre tú y yo que la motivación también es un punto Bastante importante y bastante influyente en nuestras vidas, aunque no necesariamente debería Pero es algo que influye y que nos da ese empujoncito para hacer nuestras cosas Ahorita ya estoy grabándoles en la nochecita, por eso también estoy en mi cuarto Y ese es el primer punto, que todo empieza en la noche Les voy a estar compartiendo algunos tips que he descubierto por mi cuenta propia Y también que me ha recomendado mi psicólogo bastante y que me ha ayudado también en todo este proceso Ya que yo también estuve en tu lugar, también estuve así desmotivada, que no sabía muy bien qué hacer Así que hoy estoy aquí para poder ayudarte y que juntos podamos tener motivación y tengamos una rutina productiva Quiero recargar bastante que vamos a practicar el autocuidado Ya que es súper importante que nos sintamos bien, tanto física como emocionalmente Ya que esto es un factor muy importante Ahora sí, vamos a empezar con la rutina de noche Pero Camila, ¿cómo hago mi rutina de noche? Bueno, primero vamos a escoger los hábitos y las actividades que tú quisieras hacer en la noche Por ejemplo, si lo que se te ocurre que tú ves de repente en blog o algo Tal vez leer, tal vez practicar tu skin care Depende mucho de cómo es tu rutina también en el día Cuando voy a clases no es lo mismo que cuando me quedo todo el día en mi casita y tengo como que un poquito más de tiempo Así que primero seleccionemos nuestros hábitos y actividades Miren, esta es la librerita que estoy utilizando Es una que nos regalaron en un eventito de artejo que está súper bella Y acá lo estoy usando como un journal, como una especie de diario también para terapia Esta parte del journal me ayudó bastante para saber qué hábitos quiero insertar en mi rutina Y cuáles también me convienen y necesito para poder potenciarla Por ejemplo, necesitaba el tema de desconexión digital porque ya me estaba dando demasiado insomnio en la noche Y necesitaba alguna actividad que me haga relajarme y pueda dormir de una manera adecuada Y algo que también me di cuenta era el hecho de preparar u organizar mi habitación Ya que al día siguiente cuando nos levantamos muchas veces nos da flojera ponernos a estar ordenando y todo eso Así que qué bonito empezar el día con tu cuarto ordenado Y así yo también me ayudo y me motivo a mí misma para el día siguiente poder empezar el día con ganas Luego de ello realicé un plan de acción que la pregunta fue ¿Por dónde puedo empezar? Siempre necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer para conseguir lo que queremos En mi caso por cada hábito coloqué un plan de acción Por ejemplo, para leer aproximadamente 20 a 30 minutos Coloqué leer 10 páginas y medir cuánto me demoro en la actividad Para ver si realmente me toma ese tiempo que yo espero y poder introducirlo en mi rutina Y así saber por dónde empezar para poder cumplir los hábitos e implementarlos poco a poco ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tengo mis actividades y hábitos que me gustaría implementar En la noche algunas ya las practico y otras las tengo como que a medias Así que vamos a seguir implementándolas Y también tengo una pequeña guía de cómo puedo empezar a practicarlas Y ese sería nuestro plan de acción Lo primero y en lo que les quiero recomendar sí o sí es la desconexión digital Mi psico por ejemplo me recomendó como yo os paro con esto de las redes y todo Pues por lo menos unos 5 minutos antes Me dijo vamos a empezar con unos 5 minutos sin celular antes de dormir Así que para eso debemos tener todas nuestras cositas ya desde antes En este caso lo que son nuestras alarmas para el día siguiente Yo en mi celular ya tengo acá mi alarmita para poder programarla Y en el otro también que es el personal y como a mí me cuesta bastante levantarme en la mañana Pues la tengo en la tablet y en los dos celulares y eso me ayuda bastante La tablet la dejo acá en mi tocador Y mi celular lo dejo allá en la mesita de noche al costadito para que pueda tener un sonido bastante fuerte Para poder llevar a cabo esta actividad de los 5 minutos sin celular o sin pantallas Lo voy a reemplazar por el comienzo por ver TV En este caso cenando me pongo alguna serie o alguna película Y obviamente otro tip súper importante es cenar ligero Y de pasada pues saludable, ¿por qué no? Hay varias recetas que pueden encontrar tanto en YouTube como en general en todas las redes sociales De cenar ligeras, saludables, dedicado por nutricionistas también Así que eso les puede ayudar un montón Otro punto que he implementado bastante es la habitación limpia Como pueden ver acá está hecho un pequeño desastre más o menos Ahí está Gata descansando en su camita Así que antes de ir a dormir vamos a limpiar este pequeño desastre Realmente ordenar nuestra habitación si la mantenemos ordenada casi todos los días No nos va a tomar ni 5 minutos de nuestro día Así que creo que nos conviene mucho mantener ese orden diariamente A tirarnos muchas horas a la semana para poder mantenerlo ordenado Amigos no me había percatado O sea sí, pero no a este nivel A la otra vez me caí de las escaleras Y miren cómo está mi rodilla Está morada Listo, ahora sí tenemos nuestra habitación limpia Ordenada Y no nos demoró ni 5 minutos Venga esta Gata, qué preciosa Y para que al igual de limpia se mantenga pues fresca Yo les recomiendo que, bueno, mantenga su puerta abierta si es que se puede Yo también tengo mi ventana un poco abierta Ahorita no mucho por el frío Pero igual para que ventile un poco la habitación Porque si no se queda cargado del humor Luego pesa patas como las de Gata Ahora es momento de hacer algunos minutos de yoga o estiramiento Solo necesitas 5 minutitos, nada más Y normalmente esto lo haría en el piso con mi mat de yoga Pero quería también mostrarles que no es necesario que se compren un mat ni nada También pueden hacerlo en su camita Podemos escoger algunos videitos de YouTube Por ejemplo, vamos a ver este de aquí La verdad que el cuerpo me lo agradece porque yo todavía estoy con la espalda Pero tiesa Entonces ahorita ya vamos a ir a nuestro skin care Antes de irme en la camita siempre me cepillo los dientes y me lavo la carita Ya que siempre que venimos de la calle, etc. Se nos pega todo el polvo Y pues obviamente tenemos que mantener nuestra piel limpia Y luego me he hecho un agüita de rosas Que últimamente lo he estado implementando en mi rutina de skin care Y obviamente para que la cama huela rico, un aromatizante Aparte de que nos va a ayudar a poder relajarnos Y continuar con nuestra siguiente actividad Que es la lectura En este caso para motivarme un poco a leer Estoy volviendo a leer uno de mis libros favoritos Que se llama El Puente de la Soledad Es un libro juvenil y de pocas páginas Que me va a ayudar a no saturarme Y de repente no agobiarme con un libro, no sé, de 300, 500 páginas Que puede parecer interminable Y ahora sí es momento de ir a la camita con Gata Bueno, Gata siempre me acompaña todas las noches para poder dormir Y ahora sí, nos vemos en el siguiente día ¡Suscríbete! Esto lo vamos a dejar así Para que ventile un poquito Ya saben, lo sacan Vamos a ventilar esto Y simplemente lo voy a dejar así abierto Para que ventile Normalmente me hubiera ido a bañar Y todo eso, pero Saben que me he dado cuenta que si me baño Me quedo como que un rato Un buen rato Y ya hasta cambiarme y todo y pierdo mucho tiempo Y ya cuando es la hora de desayunar Pues ya como que no me da ganas porque está muy cerca Al almuerzo como tal Así que lo primero que vamos a hacer Es cepillarnos los cientes Lavamos las caritas para refrescar Y despertar un poco Y luego a desayunar ¡Qué buco! Aplausos Cumpliendo con mi lista de hábitos, siempre trato de desayunar lo mejor posible. Sí, obviamente hay días en los que me gana el tiempo o hay días en los que tal vez no tengo todos los ingredientes listos en la despensa y está bien, pero siempre que se puede lo intento. En esta ocasión voy a comer un poquito de fruta con granulita, yogur, semillas, etc. Y para poder cumplir con este hábito siempre procuro tener mi despensa lo más llena posible. Y siempre hago una lista cada semana y como me queda cerca del supermercado de las clases, pues siempre me doy un saltito por ahí a poder hacer mis cumplitas de la semana. Hay veces en el que nuestra rutina puede verse un poquito interrumpida, como por ejemplo ahorita que tuve que ayudar un poquito a la cocina antes de tomar mi desayuno. Y está bien. He tratado de no ser tajante conmigo en base a los horarios o cosas así. Normalmente estoy terminando mi rutina de la mañana entre 9, 9 y media, aprox. Pero trato de ya no ponerme como que un tiempo límite, un tiempo exacto, porque hasta el despertar un día resfriado y irnos a comprar una pastilla, puede desmoralar nuestra rutina. Cada que desayuno o almuerzo de repente y estoy sola en casa, siempre trato de ver una película o una serie de unos 10, 20 o 30 minutos como máximo para poder medir mi tiempo de comida. Así no me quedo viendo toda la temporada de una serie como por 4 o 7 horas. Y ni bien termine el capítulo, puedo seguir con el resto de mis actividades. Y obviamente el desayuno estaba tan délico que Gata también quería un poco. Luego que regreso a mi cuarto, ahora sí es momento de detener la cama, porque recuerden que hay que dejarla ventilar un poquito porque si no se le quedan los ácaros. Así que guardo todas mis mantitas, acomodo todas mis almohadas y dejo todo listo para la noche. Hoy voy a salir, tengo clase hasta la noche, salgo de acá como a las 3 o 4 de la tarde. También me van a acompañar porque tengo cita con el psicólogo o bueno, con mi psicóloga. En esta ocasión estoy llevando presencial. Así que también me van a acompañar en el trayecto. Una vez que terminamos de desayunar, todo eso es momento de bañarnos. Porque sí es algo súper importante para mantenernos frescos, despertar un poquito más en nuestro día. Y obviamente para sentirnos limpios y bien con nosotros mismos. Es parte de nuestro cuidado personal. Así que vamos a coger nuestro outfit. Un outfit que nos haga sentir cómodos y bien. Que nos sintamos felices. Últimamente me he dado cuenta, y eso me lo dijo mi psicóloga, que la mayoría de mis looks son monocromáticos. Y la verdad que no había caído en cuenta con eso, pero me encanta. Creo que poco a poco estoy descubriendo algún estilo que me guste. La verdad que todavía sigo variando entre todo lo que tengo. Y para el tema del peinado, me encanta utilizar muchísimo los ganchitos. La verdad, yo no sé qué tienen, pero me tienen obsesionada. Esta es la señalética que presenté la vez pasada para Metro en mi clase de ayer, creo que fue. Sí, justo ayer. Entonces, vamos a dejarla un gozadito porque todavía me falta terminarla. Para ponernos a avanzar nuestros pendientes y organizar primero el día. Algo que siempre les recomiendo es que tengan una silla bastante cómoda. En mi caso la mía no es la mejor, pero he tratado de arreglarla poniéndole estas cositas. Primero unos dos cojincitos para que sea mucho mejor, porque por más que sea una silla gamer y todo eso, pues no es que sea la más cómoda ni nada del mundo. Así que con esto ya es mucho más suave el momento de sentarse. Me compré velitas. Se supone que eran aromáticas, pero me estafaron porque casi no huele a nada. Pero el fuego me ayuda bastante a poder concentrarme. Mi psico me recomendó bastante velitas, así que a la próxima día que se me acaba esta, voy a comer unas aromáticas y con intención. Ya que por si no sabían, la aromaterapia también nos ayuda a promover un bienestar físico como emocional. Reduce todo lo que es el estrés, mejora el estado de ánimo, etc. Además que el fueguito también nos proporciona calma. Procuro de que todas las mañanas siempre utilizar mi bullet journal y obviamente utilizarlo el resto del día para poder organizarme y poder planear todo lo que es temas de trabajo y estudios. Y así me ayuda bastante a poder balancear mi vida y tener tiempo para todo. Obviamente lo decoro porque me encanta y amo los plumones y la papelería y no puede faltar. Pero también poco a poco he ido adaptando mi bullet journal a técnicas, ideas de títulos, ideas de decoración, etc. Que sean muchísimo más fáciles, rápidas y prácticas también para no estar demorándome la vida decorando. Justo ese día tenía que buscar un poco de inspiración para unas propuestas, unos avances de la tarea que teníamos que presentar ese día de producción audiovisual. Así que me puse a ver en compañía de una serie y también vi algunas ideitas. ¡Gracias! 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 Ya para mi rutina de tarde después del almuerzo, pues normalmente mis clases ya como son en la noche, pues siempre me toca ir a mis clases en la tarde. Así que lo primero que hago es alisar mi mochila con las cositas esenciales. Creo que ya les he subido a TikTok, ya les he subido a mi cuenta de Instagram también mis básicos para la U. Y luego nada más me doy unos pequeños retoguitos con el maquillaje, ya que yo todavía no me sé maquillar tan profesionalmente ni nada. Así que solamente me pinto los labios y me enchino un poquito las pestañas. Ya me he comprado un par de cositas, así que vamos a ir probando y vamos a ir evolucionando en el mundo del makeup. Ahora sí, ya nos vamos a clases que ventilé para que gata también pueda salir. Llega el momento en el que estoy en mi transporte, pues en este caso me puse a avanzar unas cosillas y ahora estábamos con el tiempo un poco exactos. Pero normalmente dejo esta hora o hora y media que tengo de ida, de un momento de reflexión, de tranquilidad, de escuchar un poco de música, ver un poco el paisaje. En este caso me dirigía directo a la cita con mi psicóloga. Ya llevaba un par de semanas, creo, ya yendo. Así que ahora sí les puedo mostrar un poquito más el tema de la ruta. No hace mucho he aprendido a ir en transporte público, así que la verdad es que se me hizo muchísimo más fácil la vida. No sé cómo no la había conocido antes. Esto me parece súper cómodo. Ahora sí ya voy a entrar a la sesión, así que nos vemos en un ratito. Luego de que ya tuve mi cita con la psicóloga, que obviamente eso no se les puede grabar. Bueno, ya estamos de regreso a Toulouse, que me queda más o menos cerca. Y tenía que ir lo más rápido posible porque, como les digo, la Tereguita nos iba un poquito en contra. Así que me encontré con mis amigas en la cafetería y nos pusimos a avanzar los últimos minutos que faltaban antes de que empiece la clase de producción audiovisual. Que justo teníamos que entregar unos storyboards de más o menos la idea que teníamos para un video publicitario. Eran bocetos, así que se podían hacer un poquito más rápido. Al final nos tocó exponer y el profe nos aprobó los bocetos del video. Esta clasecita acabó a las 10 de la noche, así que obviamente después de eso me fui directo a mi casa. Ya llegué. Y ya llegué. Ya llegué. Tienes amigas que vienen. Te bien. Te bien. Tienes amigas que vienen. pero es chocolate chocolate ay, está fabriando y a la vez 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 como último consejo antes de irme tengan su red de apoyo que es súper importante que son las personitas en las que nosotros confiamos para poder depositarles nuestros sentimientos aprendizaje de hoy de la terapia agradecer hay que agradecer, nos llenamos de mucho amor, hay que agradecer todo lo que tengamos el valor de la gratitud es algo muy bonito que podemos poner en cuenta y en práctica y si no sabes por dónde empezar solo mira a tu alrededor mira lo que está a tu costado a tu derecho, a tu izquierda es súper lindo y ahora sí, espero que les haya gustado muchísimo el vídeo del día de hoy si es así no olviden regalarme un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les olvide cada vez que suba un nuevo vídeo y ahora sí me despido hasta la próxima, bye bye